Conocido en Japón como Monster Hunter Portable Second G y habiendo vendido 2,4 millones de copias Capcom lo edita por fin en territorio PAL bajo el nombre de Monster Hunter Freedom Unite Esta entrega, la tercera que llega a PSP se presenta como una actualización de la segunda pero de manera exagerada y con una mejorada jugabilidad Desde la aldea Poke, el centro neurálgico de la aventura nuestra misión será eliminar a los monstruos de tamaños diversos muchos descomunales yendo en su busca a lo largo del extenso mapeado con áreas ahora nuevas El aspecto visual mejora siguiendo la línea de la saga El gran salto se produce en el contenido Las opciones de personalización en el número de misiones 400 en los nuevos monstruos, en los celines que acompañan a nuestro personaje que ahora son totalmente personalizables muchísimas más armas y la posibilidad de jugar en modo ad hoc cuatro personajes a la vez Gracias a esta opción multijugador será posible realizar mejores estrategias de ataque y acabar con los monstruos más grandes y difíciles casi imposibles de abatir en solitario Los poseedores del juego anterior pueden transferir sus datos a Freedom Unite También en lo técnico, el poder guardar 600 megas en la Memory Stick acelera los tiempos de carga Las tareas continúan estando presentes pues además de cazar tendremos que realizar tanto acciones básicas como hacernos la comida o dormir completar retos, misiones secundarias, etc. La ayuda del feline, tanto en los momentos de lucha como a la hora de recopilar objetos resulta notable Para saber las cualidades y puntos flacos de cada monstruo podemos acceder a la enciclopedia gigántica de obligatoria consulta para los neófitos en la saga Dominar las técnicas, mejoras y las armas no es fácil máxime en esta entrega donde la dificultad de ciertos retos no es para novatos Espadas grandes, dobles, lanzas, pistolas, escudos más de 1400 armas agrupadas en estas y otras clases y 2000 armaduras con las que equiparnos elevan la personalización a niveles exagerados Con una duración de unas 500 horas de juego repito, 500 horas de juego Monster Hunter Freedom Unite es un indispensable PSP These monsters know no countries They are nature's most powerful predators And they are coming Whether you're ready or not Together as one It's the only way It's mainly a beck Yeah. Hell